La línea de corte principal La línea de corte principal se va a originar aquí en la sinicondrosis intermandibular, siguiendo la línea media a través de la porción ventral del tórax, abdomen, hasta llegar a la mama. La mama en este caso se desprende y se aparta del cadáver. Se han realizado las líneas de incisión cutánea principales que, como hemos comentado anteriormente, transitan desde la sinicondrosis intermandibular, cara ventral del cuello, región ventral del tórax, abdomen, rodeando la mama en este caso por tratarse de una hembra, así como las incisiones complementarias por la cara medial de los miembros anteriores y posteriores. Gracias por ver el video.